¿Qué es la necesidad de este hospital? Y nosotros derivábamos al Valle durante muchísimo tiempo aproximadamente unas 150 resonancias por mes, promedio anual estimado de 1500 resonancias, donde nosotros pagábamos un prestador en la ciudad de Cipolletti, luego con la apertura de Intecnus hicimos acuerdo y convenio acá, pero bueno, los pacientes se dividían entre estas dos instituciones. El hecho de tener un resonador o lograr tener un resonador, obviamente en primer punto es la comodidad para el paciente no tener que trasladarse de la ciudad. Y segundo que hoy es un método diagnóstico que un hospital de la complejidad de este nosocomio no puede no tener. Así que, bueno, felices por la adquisición de este resonador. Es un resonador abierto de 0.35 Tesla, son las especificaciones técnicas, con una tecnología mucho más avanzada que hace 15 años atrás, por supuesto, que las imágenes que genera son de excelente calidad. ¿Hubo que readecuar algún sector del hospital para poder situar este equipamiento? Sí, bueno, ese es un tema que yo siempre me preguntaba por qué los sanatorios tenían los resonadores fuera de los sanatorios. Vos pensás que son equipos que pesan 17 toneladas. Adecuamos un lugar en el cual se hizo todo un piso reforzado con hierro para que pueda soportar ese peso. Y después hacen las adecuaciones técnicas, que es una jaula especial de cobre para que no entren las microondas, para que no interfieran en la imagen. Es una gran jaula donde no hay ondas electromagnéticas porque el único que va a generar esa onda es el aparato. ¡Gracias!